La PGR abrió una nueva carpeta de investigación por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, sobre un posible fraude que ascendería a 100 millones de pesos cometido. Con la modalidad de la estafa maestra, es decir, a través de convenios firmados con universidades por servicios que éstas no realizan y que terminan subcontratando con otras empresas, todo ello sin licitaciones de por medio. En este caso la denuncia involucra dos convenios que la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, firmó en 2015 con la Universidad Autónoma de Zacatecas, esto durante las últimas semanas de la gestión de Rosario Robles. El objetivo de dichos convenios era fortalecer los padrones de beneficiarios de programas sociales. Por estos servicios Cedesol pagó 222 millones de pesos. Al final, las empresas subcontratadas irregularmente y supuestamente habrían realizaron todo el trabajo por 116 millones, sin que haya claridad de dónde quedó el resto del dinero. Las irregularidades encontradas en este caso son resultado de la Auditoría Financiera 277DS relacionada con la cuenta pública 2015. Esta es la cuarta denuncia penal que se desprende de dicha auditoría. En enero pasado, Animal Político reveló las primeras tres denuncias derivadas de la Auditoría 277DS por convenios que la Cedesol firmó con dos universidades públicas del Estado de México, y una más con la Universidad Politécnica de Chiapas, y en los que también hubo múltiples irregularidades. Dichos convenios fueron firmados y pagados tanto en la gestión de Rosario Robles como en la de José Antonio Mida al frente del órgano. Con este nuevo caso ya suman 18 las averiguaciones previas, y carpetas de investigación que la Procuraduría General de la República abrió por presuntos fraudes, y desvíos con la modalidad de la estafa maestra. La nueva denuncia se presentó el 12 de septiembre ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delitos Federales de PGR. De acuerdo con la misma, la Cedesol firmó dos convenios con la Universidad de Zacatecas, ambos para que se realizaran trabajos orientados a integrar y fortalecer padrones de beneficiarios de programas sociales. El primer convenio fue por 52 millones 200 mil pesos, y el segundo por 170 millones 520 mil pesos, Animal Político. La Cedesol firmó dos convenios de la Universidad de Zacatecas, ambos para que se realizaran trabajos en la Universidad de Zacatecas, ambos para que se realizaran trabajos en la Universidad de Zacatecas, ambos para que se realizaran trabajos en la Universidad de Zacatecas, ambos para que se realizaran trabajos en la Universidad de Zacatecas, ambos para que se realizaran trabajos en la Universidad de Zacatecas, ambos para que se realizaran trabajos en la Universidad de Zacatecas, ambos para que se realizaran trabajos en la Universidad de Zacatecas, ambos para que se realizaran trabajos en la Universidad de Zacatecas, ambos para que se realizaran trabajos en la Universidad de Zacatecas.